Bueno chicas, pues este, como están? Estamos en la sección de chimes, chismes, chimes, no dije mal, dije la palabra chisme, la palabra chisme, ok? Esta es la sección de chisme que ustedes saben que yo les hago, donde yo estoy respondiéndole cosas a ustedes, donde les aclaro cosas de mi vida, en fin, muchas cosas. Entonces vamos a hablar de este tema de hoy, que últimamente me andan poniendo muchas cosas, por ejemplo, que yo soy una chica de la vida alegre, que trabajo de noche, que si tengo un sugar daddy, ni sé ni siquiera cómo se llama esa palabra, y vean, hasta me andan acusando de eso. ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir de esto? Les conté, les voy a contestar así de fácil, sí, yo me considero una chica de la vida alegre, y les voy a decir por qué. Nunca creo que le he hablado de este tema, estoy como que un poco agitada, y es porque, perdón, ustedes saben que son esos videos, y bueno, casi todos mis videos son así muy directos, ¿verdad? Ahora, este, les cuento que he aprendido mucho de la vida, a puro cuñazo, ha sido muy duro para mí, espérenme que voy a acomodarme por aquí, ha sido muy duro para mí, aprender a vivir la vida, la vida alegre. Para mí, lo que ustedes le llaman vida alegre, es otro tema, pero yo les voy a explicar lo que vida alegre para mí ahora mismo. Aprendí primeramente, ¿cómo aprendí? Después que perdí, perdí primeramente a mi madre, no entendía el por qué ese dolor tan fuerte, eso algo que es inexplicable en mi vida, cómo me había cambiado la vida, cómo yo veía el color de la vida para mí, el color de la vida cambió, el sabor de todo cambió, fue una tristeza, algo que yo decía, pero cómo una gente puede después vivir, cómo se puede recuperar de todo eso, yo no entendía, no entendía, y de la única forma que tú puedes entender algo así, es cuando tú lo puedes sufrir. Yo siempre tenía el temor, siempre decía, Dios mío, nunca permita que yo llegue a perder a mi madre o a mi padre, porque no quiero ni imaginármelo. Imaginar, imaginarse perder a un ser querido nunca es comparable como vivirlo. Aprendí a vivir la vida alegre, como les digo, porque eso me enseñó a valorar, a valorar mucho, a valorar la familia, porque yo antes me dedicaba solamente como que a trabajar, a trabajar, a trabajar, y no compartía tanto con mi familia como comparto ahora. Antes podía tener los platos de comida más caros que tenía enfrente y yo no lo disfrutaba igual. Entonces, por eso yo me considero que estoy viviendo una vida alegre ahora, porque yo disfruto, yo disfruto hasta un arroz blanco que me coma, ojo, no por necesidad, sino por gusto. Cuando me como un arroz con huevo, como yo digo, porque yo lo estoy apetitando, no sé cómo la palabra diga, olvídense de eso, porque tengo ganas de comérmelo, no porque por necesidad, gracias a Dios, no es por eso, pero lo disfruto, disfruto lo más pequeño que ustedes puedan imaginarse, de verdad, yo nunca, nunca había experimentado esto. Lamentablemente, aprendí de una manera muy fea que fue aprendiendo a mis padres, porque me hubiera gustado ser, a ser como soy ahora, me hubiera encantado ser como soy ahora, ser cuando estaban mis padres, para, yo lo disfruté mucho a ellos, no me arrepiento de cómo fui, fui una buena hija, y lo voy a decir a boca llena, y mi familia muy bien lo sabe, fui una excelente hija, soy una excelente mamá y hermana, soy, yo misma lo puedo decir, amiga, lo que sea, compañera, soy excelente, me gusta respetar, me gusta, soy una persona que le doy valor a cualquier cosa, entonces, sí, como les digo, sí soy una persona de la vida alegre, porque la verdad es que yo disfruto muchísimo, y ustedes se pueden dar cuenta en mis videos, en mis videoblogs, ustedes pueden darse cuenta que yo disfruto cualquier cosa, y créanme que no es de mentira, es de verdad, no es mentira, ok, eso viene de adentro, de corazón, yo no ando con, con, este, disfrazándole mi vida ni nada, porque ustedes saben que cuando yo estoy enferma se lo digo, si estoy mal se lo digo, si, cualquier cosa yo se lo hago saber, si soy triste, si me invito a llorar, me invito a reír, me han visto muchísimas cosas, así soy, entonces, pues, este, dejen de estar especulando, dejen de estar inventando, sacando cosas, yo no sé de dónde, ustedes tienen que darse cuenta que yo soy una mujer muy trabajadora, que soy una mujer que soy de mi casa, estoy, para mí, no estoy al nivel de, ni cogerle esa a nadie, de quererme venirme a tumbar el ánimo, no estoy al nivel de, perdón, de ponerme a chimiar con nadie, que venga chimiar y a estar llevando y trae, que se quite de mi camino, que yo no estoy en esa, yo no le cojo esa a nadie, no estoy a ese nivel, de tú me dices, yo te digo, de que si yo te voy a hacer tal cosa en tu canal o en tu vida, para quitarte los ánimos, yo no estoy a este nivel, hagan lo que hagan, me vale, siempre se lo he dicho, me ha valido y me va a valer, no me interesa, ¿por qué? porque me gusta la vida alegre, alegre como disfrutar mi casa, mi hogar, mi familia, mi comida, mi salud, si estoy enferma también, me acuesto a dormir, me tomo mi calmante, lo que sea, que Dios me mande, lo voy a disfrutar y esa es mi vida alegre. Así que no se inventen cosas en su cabeza, no se estén inventando cualquier cosa, porque ustedes saben que yo sí le voy a responder siempre y cuando no le falte respeto, ven que le estoy dando información, porque yo la verdad no quiero faltarle respeto a ninguna de ustedes, no soy ese tipo de persona, ¿ok? Así que, tema aclarado, cualquier cosa que ustedes quieran saber, déjenme saber, yo sé que siempre me preguntan con respecto al tema que más les interesa siempre saber con respecto a mi esposo, pero ese tema muchísimo ya se lo he hablado y nada, pues yo lo voy a estar compartiendo todo lo que yo pueda y todo lo que quiera, pero como les digo, eso es a mi criterio. Así que ahora sí las dejo, les mando muchos besitos, las quiero muchísimo, que tengan un feliz día y todos los días que sean hermosos para ustedes.